Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes. Que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entrar a orden de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube para el largo de todo este tiempo. Tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Hoy vamos a hablar de cada esta fantástica oportunidad que nos llega de la mano de AliExpress y es que tenemos esta fantástica máquina inteligente de entrenamiento de boxeo musical por tan solo 13.74 nuevos usuarios y unos 23 euros usuarios que ya tengan cuenta. En la descripción del vídeo te voy a dejar dos enlaces, uno para España y otro para el resto del mundo. Tendrás que escoger tu enlace correcto a la hora de acceder aquí. ¿Vale? Muy importante ese paso. Como veis es un precio realmente fantástico. En la descripción del vídeo, como digo, tendréis los enlaces, diferentes fotografías y valoraciones. ¿Cómo lo podremos comprar por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace correcto. Os llevará hasta aquí, le damos a comprar, añadir a la cesta, le añadimos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. Lo recibiréis como siempre cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like y no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.